La vacuna de Pfizer en contra del COVID es altamente eficaz después de seis meses, según nuevos resultados de largo plazo dados a conocer por la compañía, que podrían usarse para solicitar una expansión de su estado regulatorio. Un ensayo en etapa final mostró que la inmunización conserva una efectividad del 91.3% en la prevención de casos sintomáticos desde una semana después de la segunda dosis hasta seis meses. Solamente en Estados Unidos la tasa de eficacia fue del 92.6%, de acuerdo con datos de Pfizer y de su socio BioNTech. Suecia retrasó sus objetivos iniciales de vacunación contra el COVID, que incluían inmunizar a todos los adultos en la primera mitad del año por falta de vacunas.